Esta flora de los dos, no hay que mosca y sombra Para que nuestros cuerpos en valor, paso a paso se corresponda Siempre tiene que arreglar desde mi, no me tengas miedo Yo solo quiero que me hagas sentir, a que siempre se lo recuerdo Una vez atrevesa por si, que no soy de tu cuerpo en mi Y yo bailando para el favor, bailando a no perder el control Y como en el que ahora salga el mar contigo Salga el mar contigo, un corazón así, un espíritu en todo Ay 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 contigo, embata contigo, punto de mi que te digo Miña, 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 poquita contigo Estoy en verdad para que nuestros cuerpos no te queden, solo te voy a contar contigo de primera ¡Vamos! 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 ¡Vamos!